¡Hola chicos! Yo soy Melissa Yo soy Melissa Hoy somos de la Escuela Presidente de Belén en Santa Fe Hoy es el último día del viaje de Belén Te teníamos costado el viaje de Belén Yo no estaba en el juego Y yo no estaba en el juego Ya lo he visto a cada espacio y nos vemos tanto ¡Chau! ¡Aguanta!